Música Muy preocupados están las autoridades por la situación invernal que se está viviendo en esta zona de frontera lógicamente no en la zona de frontera únicamente sino también a nivel nacional pero lo que siempre ha tenido un poco inquietos a los habitantes de Villa de Rosario y La Parada pues se ha venido presentando el fin de semana anterior la creciente del río Táchira preocupó a los habitantes del sector del barrio La Playa que generalmente son los afectados a raíz de las crecientes del río Táchira pero esta vez no solamente fue la creciente del río Táchira que afectó al sector La Playa sino también en la parte alta del municipio donde se hace la captación del agua para el acueducto de Villa de Rosario el agua que tomamos en nuestro municipio pues la semana pasada nosotros habíamos mostrado una nota con el ingeniero Sergio Díaz quien es el gerente de la empresa Eiviro estaba muy contento porque se han comenzado a hacer unos trabajos importantes de parte del plan departamental de aguas pues hoy por hoy a raíz de esta creciente que se llevó a cabo el fin de semana esta creciente que se mostró el fin de semana anterior pues muchos de los trabajos que se habían realizado se perdieron porque pues las aguas se desbordaron y esto causó daños materiales en este sector en su momento esto dijo el ingeniero Sergio Díaz sobre las obras que se estaban realizando en la parte alta de Villa del Rosario usted puede ver la alcaldesa Emperatriz logró que el plan departamental de aguas nos diera no nos diera sino que hiciera unos contratos para mejoramiento de bocatoma y desarenadores que van a redundar en el beneficio de la prestación del servicio en Villa Rosario como usted ve esto consiste en hacer una nueva canal de captación como usted lo ve van a ser unos 57 metros lineales desde donde estamos hasta donde está el río hasta donde está el río parece que nos van a quedar faltando unos métricos pero vamos a ver si lo hablamos con el plan departamental a ver si nos lo alarga va a ser en concreto ya no tenemos problemas vamos a cambiar la captación va a ser lateral antes aquí la tenemos de frente donde estamos parados y eso hace que entren muchos lodos y los sedimentadores se tapen rápidamente y allá a la planta también llegan muchos lodos y entonces utilizamos más químicos de los que debemos utilizar por eso ahora con este trabajo Dios quiera el año entrante este año mismo finalizando el año hemos mejorado el servicio en ese aspecto como usted puede ver el trabajo es dispendioso hay que quitar el agua hacer bypass hay que volver a conectar Jorge se ha visto en problemas porque nos toca venir y conectar el agua hemos trabajado nada más con 90 litros que eso no alcanza y nosotros trabajamos más o menos 200 litros entonces nos toca estar aquí en el día en la noche a toda hora tratando de que el caudal mejore gracias a nuestros operadores que trabajan no importa la hora sino ellos se le miden lo que sea y en eso estamos tratando de cumplir ingeniero, nuestro compañero Gustavo está mostrando las imágenes de los trabajadores del departamento precisamente abriendo otro camino por donde se va a recibir el río para dejar este pedazo seco por esta imagen que ustedes por donde estamos viendo que llega el agua se va a secar para poder canalizarlo y para poder ese es un canal alterno para no quedarnos sin agua aquí donde está los señores trabajando va a haber una represa pequeña para hacer que el agua siga entrando por este sitio donde estamos de pie y este canal que usted ve allá va a quedar seco completamente mientras se hace la estructura en concreto de aquí hasta el río 57 metros en concreto con unas arpas grandes de 450 un canal costoso para no ir tan lejos nosotros ¿en tiempo cuánto se va a demorar esto? yo creo que esto se termina en un mes y medio por ahí dos meses y ponemos a funcionar todo nuevamente ¿no significa que en Villarosario se vaya a quedar sin agua? no, no y no nos hemos quedado sin agua usted acuérdese que cuando hubo la época invernal Cúcuta no tenía agua y nosotros con el agua este del río Táchira hemos suplido la deficiencia todo tiempo